muy buenas a todos bienvenidos al partido de vuelta de la primera ronda de playoff de ascensor de tercera a segunda federación estuvimos en el de ida volvemos a estar en el de vuelta en san gregorio en torrent torrent club de fútbol atlético levante de momento resultado global 00 en caso de empate tendremos prórroga y en caso de empate la prórroga no habrá penaltis pasará el mejor clasificado en liga en este caso el torrent no vamos a torrent vamos a la previa bienvenidos a este bonito día de fútbol bienvenidos a estadio directo bueno pues estamos aquí con la peña sentimiento a la lucha que se escuche vamos a san gregorio vamos a vivir el auténtico partidazo torrent atlético levante bueno pues antes de comienzo el partido y estamos con emilio ortiz un hombre muy experimentado en el torrent club de fútbol uno de los abonados más antiguos del torrent club de fútbol y es hoy es un día muy especial ya que el torrent se juega mucho estamos en estos playoff de ascenso entonces para usted este día para el torrent que significa para usted a buscar a la vista del torrent en bueno en muchas divisiones y la segunda vez la segunda vez claro y para cuántos y cuántos años yo estoy viendo torrent toda la vida y el otro pueblo y ahí ya está la guas y los domingos venía aquí también a la previa de alacuas aposta claro y me imagino que ver al torrent hoy aquí que es un partido importante estuve en orihuela también claro claro y la ilusión sería ver al torrent subir claro si nos han dicho que ha sido el cartel de la no es el torrent es el robo con el día de la day que guay mucho iluso supongo no nada muchísimas gracias y esperamos verle más fraque no es lo que era 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 bueno pues ahora sí estamos ya dentro de las instalaciones del campo de fútbol de San Gregorio de Torrent extraña los jugadores damos equipos calentando aquí tenemos a los de torrent aquí a los de Atlético Levante como decía antes un auténtico partidazo de San Gregorio va a estar hasta la bandera llenísimo aún está gente entrando apenas media hora para que comience el partido el ambiente ya es muy bueno las gradas ya están como veis bastante llena de gente es como decíamos antes el partido de vuelta del play out de ascenso la primera ronda torrent Atlético Levante los jugadores en nada salen grabaremos la salida y el auténtico partidazo el que pase se medirá contra el Roda o la cheneta que también están jugando en directo así que bienvenidas hasta auténtico partidazo de fútbol funcionando y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a ver la segunda parte a 45 minutos de la gloria o no para los dos equipos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos! Bueno pues ya lo habéis visto Invade la euforia En torrentes a Gregorio 2 a 0 Y hace segunda parte escandalosa Del torrento de fútbol Esos goles de Zarzo y de Yassir Que sentencian al Atlético Levante Un pasito más cerca 33 años hacía que San Gregorio No se vivía un playoff a segunda federación Lo que era antes la segunda B Como digo, esto es el ambiente de fútbol Un sábado por la tarde Que bonito es esto Torrento de fútbol 2, Atlético Levante 0 en el global El torrento de fútbol y la cheneta Los equipos, un pasito A segunda federación Muchas gracias, nos vemos en el próximo partido Chao